¿Qué tal amigos? Desafortunadamente en el municipio de Dome hay ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta y hasta quinta. En este momento nos encontramos en la Liga Pequeña del Valle. Esta es la entrada, así los recibe estas instalaciones que hay que decir, los subdirectivos han luchado, han pedido, han gestionado y desafortunadamente no le han respondido. Vean ustedes, este es el lado de enfrente de la Liga del Valle. Vean ustedes el basurón que desafortunadamente en estas condiciones se encuentra. Pero los invitamos a que la conozcan, a que vean. Bueno amigos, ya iniciamos mal, continuamos mal desafortunadamente. Fuga de agua, pero este es el baño con el que cuentan los niños, los padres de familia, los directivos de esta Liga del Valle. Pues tenemos tasa, pero pues en qué condiciones está, no se puede utilizar. Tenemos lavamanos en esas condiciones. Híjole, imagínense ustedes que sus hijos tuvieran que participar en esta Liga, en estas condiciones, que le haya tocado vivir en este sector de la ciudad. Pero vamos más aún, vean ustedes el terreno de juego, en qué condiciones está. De aquel lado del fondo, el acceso, una lluviecita y esto pues imagínense. Y casi ni llueve por acá. Pero esto, Cibrián, pues muchísimo tiempo, ¿no? Está impulsando y haciendo que a los niños les guste el rey de los deportes. Recuerdo en la primaria que estuvimos, bueno yo estuve, no tuve la oportunidad de que me diera clases. Que por supuesto que yo quería que me diera clases porque en la hora del receso me acuerdo que usted se ponía a jugar mi juego con los niños. Cuéntenos, cuéntenos, profe, usted entrena que los niños en la Liga del Bayern, ¿por qué están en esas condiciones y desde cuándo están? Tenemos desde que se nos dio el comodato, ya cerca de 10 años y a lo más que hemos avanzado es a tener la barda, el perimetral. Los baños se medio hicieron, están incompletos y hace poco también los backstops, es lo que tenemos. Fue más que nada ayuda de particulares. No entiendo que, bueno, don Roberto Cota, licenciado de Equipos y Deportes del Valle. Víctor López. Víctor López y otras gentes que no conozco o desconozco su nombre. Cuando vea otras ligas, ¿qué piensan ustedes que están aquí en el Valle? Que nos hace falta apoyo. Bueno, supuestamente el 14 de abril del 2014 se nos autorizó bajar recursos, se nos autorizó el proyecto que se presentó. Pero de buenas a primeras me dijeron que siempre no. Bueno, pues ya se dieron cuenta, vamos a gestionar para rescatar este y otros espacios más que desafortunadamente no están en las condiciones que los saumenses, los deportistas, los niños, jóvenes, adultos de la tercera edad se merecen. Este 5 de junio vota por los candidatos de Nueva Alianza. Soy Bernardo Cortés, candidato a regidor. Para presidente, hay un candidato que trae muchos buenos deseos para los saumenses. Rubén Félix, partido Nueva Alianza. Eres tu amigo, dale tu confianza. Voy derecho y no me quito, voy de frente y no me quito. Soy Rubén Félix y al viento lo grito. Voy derecho y no me quito.